Directamente a saludar a nuestra querida Maybor Petit, que está al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos de América. No sé si estás en Nueva York. Sí, estamos acá en Nueva York, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, la primera pregunta, te voy a leer la siguiente noticia, que nos habla directamente de que Bailen protege y apoya a Fauci, pese a que los emails que prueban la conspiración para ocultar el origen del virus chino salieron, según el Washington Post, de su ordenador. Al parecer, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ha dejado claro que sigue apoyando al doctor Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y ha anunciado que confía en él. La declaración del demócrata se produjo el pasado viernes 5 de junio, en mitad del escándalo de los emails publicados en el diario de Jeff Bezos, el Washington Post, que implica a Ana Fauci como principal encubridor de una conspiración científico-mediática a gran escala para ocultar que el virus pudo ser diseñado y haber salido del laboratorio de Wuhan. Maybor, esto cambia todo. Ya hemos ido hablando durante la semana. Aquí siempre hemos hablado. Lo que todos pensamos es que el virus salió del laboratorio de Wuhan, eso es evidente, pero claro, ahora que Biden tenga que decir, que reconocer, que metió la pata, que se vea que Trump no mentía, incluso la Unión Europea dice que se tiene que investigar la verdad en condiciones, esto le pone al señor Fauci en una situación límite que no puede aguantar un minuto más, ¿no? Pareciera que sí. A lo largo de la semana que concluyó, hemos visto como varios miembros del partido republicano, entre ellos el senador Ted Cruz y el senador Scott del estado de la Florida, han propuesto una investigación para que se lleve a cabo en el marco de los próximos dos meses, en los que se evalúe si el doctor Fauci mintió, si engañó a los ciudadanos norteamericanos. Ellos están partiendo de la tesis de que sí, porque él tenía información privilegiada y engañó y no quiso dar a conocer para el momento en el que el mismo presidente Donald Trump estaba planteando esa información que señalaba que el virus se había escapado de un laboratorio de Wuhan. Ahora se están también averiguando unas relaciones que tiene el doctor Fauci con algunos otros científicos y una supuesta participación en unas investigaciones que se estaban haciendo en China. Es por eso que tanto el senador Ted Cruz como Scott y otros del GOP han señalado que tienen que abrir la investigación, pero en paralelo observamos como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, el mismo presidente Joe Biden, le dan un espaldarazo al doctor Fauci y dicen que no se va a mover del puesto. Y aparte, el mismo Fauci dice que son ataques indiscriminados en su contra y que el que lo está atacando a él está atacando a la ciencia, cosa que también ha generado enormes polémicas aquí en los Estados Unidos.